hola hola cómo están muchachos cómo están mis amigos mis hermanos bendiciones a todos ustedes como están todos ustedes bueno hoy voy a tocar una pista una alabanza un midi que ya había creado para este teclado para el yamaha de 463 y para otros teclados también en este caso vamos a tocar la alabanza que ya por título él se mueve aquí del artista dice abarrientos este bueno respetamos los derechos del autor de ella pero la canción va a variar un poquito porque va a tener un estilo andino de perú al estilo de la música andina en otras palabras entonces así es como suena la canción y dice y suena la canción son así y 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 Gracias por ver el video. 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 Que Dios me los bendiga. Y pórtesen bien muchachos. Pásenla bonito.